Una obra millonaria, un proyecto de casi 4 kilómetros de concreto hidráulico, 4 carriles, salida al oriente del país, en la colonia Villanueva, es un sueño para los pobladores de estos sectores y para los transportistas que van a la zona oriental de Honduras o a los que van rumbo al hermano país de Nicaragua, proyecto que no tiene ni tres años, pero que poco a poco por la irresponsabilidad de los comerciantes se ha comenzado a dañar, ya que el comercio en el sector es bastante. Son muchas las ferreterías que a la orilla del pavimento colocan sus productos como grava, cemento, arena y varillas, ladrillos, entre otros. Es por ello que las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central iniciarán procesos de investigación para sancionar a todas estas personas. A nivel general, en toda la ciudad, no solamente en ese sector, tenemos que cuidar las obras, tenemos que cuidar nuestra infraestructura, así es que es nuestra, salió de la plata de nuestro impuesto, el suyo y el mío. En tema de asfalto, usted se pone a lavar vehículos en la vía pública, descarga materiales de construcción, obstruye las obras de drenaje, las cunetas, todo eso daña el asfalto y ahí vienen los baches, rapidito vienen los baches. Tenemos que ser ordenados como capitalinos y tratar de respetar que lo que es público no es para mi uso personal. Recibimos la denuncia, Alex, ahorita voy a hacer una inspección como movilidad urbana en el sector, levantar un informe e involucrar a las otras dependencias para que tomemos acciones sobre los que están dañando este patrimonio. Los miembros de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa aseguran que no se le puede limitar a los micro o grandes empresarios a trabajar, pero que se debe de regular la manera en que son utilizados los bienes públicos, ya que esta obra es la cara del país para quienes nos visitan desde Nicaragua y no es justo que le estemos deteriorando en tan rápido tiempo. Nos lo vemos en el sentido de la salida, que hay una feria también los sábados, creo que ahí la alcaldía es la que debe tomar cartas en el asunto en ese sentido, es una vía muy importante, es la vía que nos comunica con Nicaragua de una forma más cercana de Tegucigalpa. Promover, incitar a que se busque una solución. Todo lo que son vías de comunicación o medios de comunicación deben y lucharemos porque se mantengan en óptimas condiciones. El transporte en esa zona, si se ve interrumpido, si se ve con problemas de lentitud, crea problemas a las unidades, al final eso encarece, eso evita que crezca. Siempre incitamos a los gobiernos y lo hemos hecho a mantener las vías de comunicación de la mejor forma posible, hay fondos para eso. Las autoridades de INSEP, autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, deben de reordenar a todas estas personas que tienen estos comercios, que también contribuyen al deterioro de esta calle. En los próximos días se harán operativos por parte de las autoridades de la Alcaldía Municipal para ordenar el comercio en todo este sector. Bien recibido, sobre todo porque es un problema común en la ciudad, en toda la ciudad, agarramos el área pública como que fuera privada y al hacer esa actividad nos lucramos de ella pero afectamos al resto de las personas. Vamos a hacer una inspección sin dañar a nadie, tratando de explicarles cuáles son los errores que muchas veces ni siquiera saben que son los errores que están cometiendo, concientizándolos a dejarlo de hacer y llegando al orden. Ya cuando el orden no se llega por las buenas, pues toca hacer por las malas. El desorden en esa zona también nos genera enormes colas en la mañana y en la tarde de entrada y salida de la ciudad, hay que ponerle orden. Aquí concluyen estos kilómetros en perfecto estado. Cuatro carriles, carretera al oriente del país, pero los pobladores se quejan de que no se está cuidando la obra y que pronto podría dañarse. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.